Había parcialmente algún resolutivo por ahí, en el sentido de que el sindicato comentaba y le decía a él que ya no tenía por qué pararse en la escuela. De apertura, pues es una buena noticia, es bueno. Hoy, este día, hace 10 minutos no más, recibo la noticia que la parte oficial también ya da su posición y da a conocer que el profesor efectivamente va a quedar cesado de la escuela. Y estamos nada más en espera del nombre del nuevo elemento, el nuevo maestro, hombre o mujer, de tal manera que creemos que la coyuntura de las vacaciones y los dos, tres días que nos quedan pudieran ser una limitante para que empiece un maestro. Es un compromiso del supervisor, es un compromiso de la parte oficial y por lo tanto pues creo que se va cerrando ya, se va llegando a la solución, de hecho ya está la solución. Vamos a esperar nada más al nuevo maestro ya. ¿Qué le diría a los padres de familia, director? Les diría que, pues que sigan preocupados por sus hijos como lo han hecho hasta este momento y que quienes en un momento dado no se ocupan de sus hijos, que sirva de experiencia esta situación. Gracias. 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 Gracias.